Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Buenas. Hoy lo que nos toca es rezar unos cuantos ejercicios basados en la teoría de los últimos dos videos que consisten principalmente en la noción de algoritmo de la división como una ligera extensión del concepto de divisibilidad. Básicamente la divisibilidad es poder escribir un número entero como producto de dos números. Entonces, ¿qué pasa cuando no es divisible? Entonces pues tenemos una especie de residuo al hacer esta división y este es el algoritmo de la división. Y pues esa es la gran principal o el principal tema de esta sección junto con la introducción de diversas funciones que definitivamente son muy útiles en el campo de la matemática y algunas como estas dos de DIV y MODE también en el área de de la computación y la programación. Entonces en este en este día vamos a intentar hacer la mayor cantidad de ejercicios relacionados a estos temas. Entonces primero tenemos que encontrar los enteros Q y R que están asociados a N y D tales que cumplan esto. Y aquí utilizo la palabra asociados porque si recordamos el teorema que corresponde al algoritmo de la división entonces si uno lo da N y D entonces Q y R están garantizados esos existen y además desde existir son únicos. Así que por eso al hablar de Q y R pues ya están directamente asociados a N y D de manera unequívoca. Entonces bueno aquí lo que nos toca hacer es que en cada inciso vamos a encontrar quiénes serían ese cociente y ese residuo y luego vamos a expresar todo esto en términos de estas funciones div y mod que es bueno entonces en el inciso A tenemos que N es igual a 70 y queremos dividirlo entre 9 utilizando el algoritmo de la división pues nosotros podemos ver que 70 es igual a 9 por en este caso sería 7 más 7 esto sería 63 y esto 7 entonces con esto en mano podemos decir que Q sería 7 y R es igual a 7 y este R es correcto puesto que cumple esta otra condición extra que es un número que es mayor o igual que 0 pero es menor que D y D es 9 ok bien listo ahora ¿cómo representar esto utilizando div y mod? bueno esto es simplemente N div D o sea en este caso 70 div 9 es simplemente la división entera de 70 entre 9 es decir que el resultado es el cociente 7 y en el mod D que es algo que vamos a estar utilizando más frecuentemente que el div es simplemente el módulo de dividir N entre D en otras palabras el residuo de dividir N entre D o sea que aquí 70 módulo 9 es 7 y esto es en esencia lo que haríamos este no es un ejercicio excesivamente complicado que digamos simplemente es familiarizarnos con los con estas funciones div y mod el inciso B pues ya nos lleva a tratar uno de los casos especiales que es cuando ya el en este caso el dividendo es un número negativo entonces para aplicar el algoritmo de la división tendríamos que escribir a menos 3 como 11 por algún número entero no negativo y bueno de hecho el no negativo no necesariamente el único que tiene que ser mayor que 0 es este 11 de aquí porque no podemos dividir entre 0 entonces 11 por algún número entero más un residuo este residuo si es necesario que sea positivo entonces por esta razón no sería correcto escribir aquí 0 y menos 3 porque si esta ecuación se cumple esta igualdad se cumple pero no es el requisito para R entonces ¿qué podemos hacer aquí? bueno entonces podríamos escribir simplemente que 11 por menos 1 para tener menos 11 y de menos 11 llegar hasta menos 3 que sería sumándole 8 y ahora sí estamos dentro de lo que corresponde al algoritmo de la división entonces nuestro cociente es igual a menos 1 eso no tiene ningún problema Q es cualquier número entero y el residuo es 8 un número positivo un número no negativo sea mayor o igual que 0 que es menor que mi divisor D licenciado una pregunta con el caso de 0 es que ahí en la condición dice menor o igual que no perdón que R tendría que ser mayor o igual que 0 si ¿por qué no cumpliría si esta es la condición de mayor o igual? ¿por qué no cumpliría exactamente en qué caso? ¿en el caso en el que R fuese 0 o que fuese negativo? no que fuese 0 usted dijo que no se podía no el que no se puede es que D sea igual a 0 ah ok ah sí porque D es mayor que R sí no R podría ser 0 de hecho podemos agregar un inciso aquí donde sea igual a 0 para ilustrarlo ya vamos a hacer después del C entonces con esto N div D en este caso sería menos 3 dividido por 11 con división entera esto es igual a menos 1 y en el módulo D en este caso menos 3 módulo 11 sería igual a 8 ahora vamos a hacer el inciso C y vamos a crear un nuevo inciso D en el cual el residuo sea 0 entonces aquí podemos escribir menos 27 como 8 por un cociente y más un residuo que sea mayor o igual que 0 este es muy similar al caso anterior es aquí básicamente si coloco 3 menos 3 me queda menos 24 como este tiene que ser positivo no puedo colocar aquí menos 3 así que voy a colocar menos 4 para llegar a 32 negativo 32 y luego sumo 5 para bajarlo hasta negativo 27 ya pues aquí Q sería menos 4 R sería 5 y utilizando la notación de div y mod entonces la división de N entre D en este caso menos 27 dividido por 8 es igual a menos 4 y en el módulo D que sería en este caso 27 módulo 8 es igual a 5 estos div y mod piensenlo como una operación como si ustedes en lugar de div colocaran entre que de hecho es como se hace en lenguajes de programación esto solo cuando las variables se definen enteras esto esta división en al menos en C++ esto es exactamente negativo 4 no da los decimales cuando estos dos son números enteros están considerados como números enteros y este de aquí en términos de lenguaje de C++ la operación sería menos 27 y luego el signo de porcentaje como para hacer la operación 8 y eso daría un 5 todo esto es dentro del lenguaje de C++ entonces si de repente alguien de matemáticas que son los que no se le pide requisito programación y no ha llevado esta clase pues solamente es un adelanto que esta función es div y mod la van a ver de nuevo en programación y para los que ya la llevaron pues simplemente pueden dar fe de ello pueden estar pueden apoyar lo que les estoy diciendo básicamente entonces si estas si tienen su utilidad ok ahora vamos a agregar el inciso D este inciso D va a ser considerar N igual a 12 y D igual a menos 4 entonces aquí 12 uno lo puede escribir como menos 4 por un cociente más un residuo el cociente aquí sería menos 3 y el residuo daría 0 porque esta división es exacta entonces aquí Q sería menos 3 y R igual a 0 entonces N div D sería 12 dividido por menos 4 este igual a menos 3 y N módulo D es 12 módulo de hecho aquí solo un pequeño detalle y es que técnicamente estamos considerando los divisores positivos o sea más que todo porque en la definición de módulo no consideramos como argumento números negativos entonces solo voy a hacer una pequeña modificación en lugar de que D sea el negativo el 12 va a ser el negativo esto es más que todo un arreglo para que la la función de módulo esté bien definida porque la función módulo no se define para números menores que para números negativos de hecho ni siquiera para 0 entonces solo se define para números positivos entonces 2 menos 12 aquí no sería ya módulo 4 sería negativo 4 sería módulo 4 esto sería igual a 0 ok entonces esto para practicar un poquito las nociones muy básicas de las funciones divimod ahora vamos a empezar a utilizarlas un poco más en otros tipos de contextos pero primero no sé si hay alguna pregunta de este ejercicio ¿cuál es el que dijo que no podía ser negativo? el D al final en la definición cuando uno establece el teorema de algoritmo de la división le dice que N es un número entero cualquiera y D es mayor que 0 entonces por eso fue la corrección aquí el divisor siempre tiene que ser mayor que 0 en este teorema ¿Liga el módulo? ¿cómo lo metemos? ¿o se puede meter en la calculadora? de hecho en la calculadora creo que bueno no estoy del todo seguro como si hay algún botón específico si no entonces lo que hay que hacer es simplemente sacar esta división de aquí que de hecho vamos a hablar de ahí un poquito después pero es hacer la división de N entre D y quedarse con el módulo con la parte entera cuando es positivo pero bueno el caso es que de eso vamos a hablar un poquito después si quiere saber el módulo directamente en la calculadora usted hace N entre D esto le saca la parte entera o la función la función piso que es solamente tomar el número entero ya vamos a entrar un poquito más en detalle para repasarlo y luego esto le va a dar el cociente así que una vez ya tiene este número que es Q usted hace en su calculadora N menos Q por D y eso le va a dar el residuo que es el módulo ok siempre tomando la parte entera si listo muchas gracias listo ok muy bien vamos a pasar al siguiente el segundo ejercicio pues va a ser este ahorita vamos a demostrar que para todo número entero N esta cantidad es un número impar entonces aquí hay dos formas de enfrentar este problema primero hacerlo mediante casos queremos probar que N es impar perdón que N cuadrado menos N más 3 es impar así que podemos hacerlo de dos maneras una es particionándolo en casos que sería tomar cuando N es par y cuando N es impar y ver que nos queda y probarlo que este número de aquí va a ser impar en ambos casos tanto si N es par o N es impar vamos a hacer las dos formas para irlas practicando forma 1 que sería hacer una división por casos o división en casos entonces sea N entero positivo fijo pero arbitrario entonces hay dos casos para N y a manera de comentario siempre que ustedes hagan una división por casos tienen que estar 100% seguros que no hay casos que queden por fuera o sea si yo agarro por ejemplo los números enteros y digo no hay dos casos positivos o negativos eso pareciera que es cierto pero estoy dejando un caso por fuera que es cuando N es igual a 0 entonces ese tipo de casos siempre hay que tenerlos pendientes que no se nos queden por fuera porque si no nuestra demostración está incompleta entonces vamos a decir cuáles son los dos casos caso 1 N es para entonces existe K entero tal que N es igual a 2 por K así tenemos que N cuadrado menos N más 3 es igual 2K todo esto al cuadrado menos 2 por K más 3 que esto es 4K cuadrado menos 2K más y aquí voy a hacer una ligera descomposición de este 3 como al final me interesa que esto quede un número impar así que al final yo quiero un número que sea de la forma 2 por un entero y que al final me sobre 1 pero aquí no me va a sobrar 1 me va a sobrar 3 entonces convenientemente este 3 lo voy a escribir como 2 más 1 para ir ya ir dejando en evidencia que me va a quedar ese 1 ahí sumando entonces esto N cuadrado menos N más 3 al final me queda igual sacando un factor común 2 de estos que agrupe acá me quedaría 2 por 2K cuadrado menos 2K no 2K no porque ya saqué el 2 solo sería K menos K más 1 y todo esto más 1 y pues como 2K cuadrado menos K más 1 es entero entonces N cuadrado menos N más 3 es impara ahí está el caso 1 el caso 2 es cuando N es impara entonces la primera parte empieza muy similar existe K entero positivo tal que N es igual a 2 por K pero más 1 más 1 entonces tenemos que ya esta parte es muy es bastante mecánica solo hay que sustituir expandir expandir todo esto y pues nos quedaría 2K más 1 al cuadrado bueno de hecho me falta poner que esto es igual a 2K más 1 al cuadrado menos 2K más 1 más 3 esto esto pues es igual a 4K más 4K más 1 menos 2K menos 1 más 3 entonces aquí este 1 y menos 1 aquí se cancelan entonces vamos a hacer la misma técnica con este 3 para sacar ese 1 desde ahorita entonces esto es igual a 4K cuadrado más 4K de hecho se puede simplificar esto ¿verdad? 4K menos 2K es 2K más 2 más 1 sacando el factor común 2 nos queda 2K cuadrado más K más 1 y afuera más 1 y como 2K cuadrado más K más 1 es un entero entonces n cuadrado menos n más 3 es impar ok ok ahí lo tenemos entonces ya con estos dos casos probados como no hay más posibilidades para n ya terminamos esta sería la forma 1 dividirlo en casos y probarlo que son números impares en cada caso como ven las ideas son más o menos en esencia la misma expresar a n como en la forma que corresponde y luego sustituir hasta tal punto de dejarlo en la forma de un número impar y concluir entonces esta técnica o al menos este ejercicio parece que es sencillo de armar pero se lleva un ratito escribiendo ahora la forma 2 es quizás un poquito más corta y resulta que puedo intentar escribir esto este número de forma que ya automáticamente me queda un número impar esta es menos evidente claro pero es mucho más corta entonces eso sería probarlo directamente sin división por casos entonces nosotros empezamos igual sea n entero positivo fijo pero arbitrario y ahora notamos que n cuadrado menos n más 3 se puede escribir como n por n menos 1 más 3 entonces resulta que en una de las demostraciones de uno de los ejercicios y teoremas que hicimos en el video vimos que el producto de dos números enteros debía ser dos números enteros consecutivos debía ser un número par eso es algo que se puede probar pero básicamente la idea es muy sencilla alguno de los dos tiene que ser un número par así que al final de cuentas tengo un producto aquí este es un producto de enteros consecutivos este producto es par entonces aquí solamente escribimos como n por n más 1 es producto bueno es un producto de enteros positivos de hecho positivos no consecutivos entonces es par es decir existe k que pertenece a los enteros tal que n por n menos 1 es igual a 2k entonces en n cuadrado menos n más 3 es igual a 2k más 3 que esto último pues lo podemos escribir como 2 por k más 2 más 1 la misma técnica de antes y esto es 2k más 1 más 1 ahora no recuerdo si a lo largo de las clases probamos que la suma de números perdón la suma de números impares o la suma de un número impar con 1 par tiene que ser impar si ya lo probamos entonces simplemente lo decimos acá esto es un número par y este es un número impar entonces la suma de eso tiene que ser un número impar si no lo hemos probado entonces no va a ser válido utilizarlo porque entonces habría que demostrarlo y es básicamente una y perder el tiempo en hacer una demostración de algo que podríamos haber hecho solo esto entonces bueno el caso es que ya nos quedó que como k más 1 es un entero entonces n cuadrado menos n más 3 es impar es un poquito más rebuscado porque al final de cuentas uno tiene que tener en cuenta esta propiedad que se demostró o al menos que se platicó ya y lo tenemos como cierto el producto de un entero de dos enteros positivos es par entonces tener en cuenta esto es la clave de resolver este problema mediante otra vía que no es la división por casos ambas son válidas ambas son correctas ambas tienen su ingenio detrás entonces solo se las dejo ahí para que ustedes las tengan no sé si hay alguna pregunta tanto como tanto de la forma 1 o de la forma 2 ok entonces vamos a pasar ahora al problema 3 de hoy entonces este problema aquí tenemos que voy a correrlo hasta si a módulo 7 es igual a 4 suponiendo que hay un entero debía colocarlo aquí que hay un entero si a módulo 7 es igual a 4 ¿cuánto es? 5a módulo 7 o sea 5 por a módulo 7 entonces aquí es una pregunta que no es complicada pero como estamos utilizando directamente una notación en específico que es la notación de módulo entonces solo hay que al igual como en las demostraciones tenemos que expandir un poquito esta notación llevarla a un nivel en el que se comprenda o se lea perfectamente y poder hacer el otro cálculo entonces vamos a hacer la solución de este entonces ok tenemos que como a como a es un entero que cumple que a módulo 7 es igual a 4 entonces ¿qué significaba el módulo? a módulo 7 igual a 4 ¿qué significa esto? significa que módulo 7 debe de haber algún q número entero tal que aquí aquí lo que para no hacerles la historia tan confusa lo que vamos a establecer es este teorema de aquí el del algoritmo de la división aquí lo que automáticamente tenemos es que r es 4 entonces ahora la pregunta es bueno de aquí hay 3 que tenemos que asignarle un nombre ¿quién es quién? ¿quién es 7? ¿quién es a? aquí entonces aquí lo único que tenemos que recordar es la forma de leerlo es que a módulo 7 es en otras en otras palabras el residuo de dividir a entre 7 entonces aquí tenemos que a es igual a q por 7 o mejor dicho 7 por q para dejarlo ordenado en la forma usual 7 por q más r que en este caso es 4 ok ahora es mucho más fácil intentar visualizar quién sería 5a porque solamente multiplico por 5 aquí entonces 5a me quedaría ok aquí lo usual sería escribir esto 35 q más 4 por 5 o sea 20 ahora por qué escribirlo de esta manera no es útil porque al final queremos de nuevo un módulo 7 o sea que ocupamos tener explícitamente nuestro divisor ahí esta d entonces entonces en lugar de escribirlo como 35 q no lo voy a borrar simplemente en lugar de escribirlo así lo que voy a hacer es escribirlo de esta manera 7 por 5 q más 20 ahí ya estoy dejando de manera explícita quién es el divisor en este caso es 7 este lo estoy dejando completamente explícito porque es lo que me interesa calcular ahora hay un pequeño detalle este módulo que me piden aquí es un residuo el residuo este r es un número entre 0 y d en este caso d es 7 así que este residuo tiene que ser un número entre 0 y 7 puede ser 0 pero 7 no entonces pero es un número entre 0 y 7 pero aquí yo estoy colocando 20 significa que no lo puedo dejar hasta ahí entonces yo lo que hago es escribir bueno 7 es igual a perdón 5a es igual a 7 por 5q más 7 por 2 que es 14 más 6 y por qué escribirlo de esta manera porque al final de cuentas si no me va a quedar como residuo entonces lo voy a tener que meter aquí en el cociente así que necesito dejar este factor común 7 en los dos si no no voy a poder meterlo de cociente entonces 5a me va a quedar 7 factor común 5q más 2 más 6 este aquí afuera y ahora si ya cumple todos los requisitos este residuo es mayor o igual que 0 y es menor que 7 así que este ya puede ser un residuo y pues este sería mi cociente entonces de aquí tenemos que 5a módulo 7 es igual a 6 porque es el residuo de dividir 5a entre 7 este sería el cociente pero no nos lo piden es simplemente 6 ok esto es todo con todo el procedimiento ahora podría hacerlo yo más rápido de alguna otra manera por ejemplo yo tenía aquí a módulo 7 igual a 4 entonces si yo multiplicara de alguna manera esto por 5 en ambos lados me daría alguna especie de resultado entonces la respuesta es que sí pero no es tan sencilla o sea no es solamente de multiplicar porque aquí me quedaría 5a el módulo pues no afecta igual a 20 pero 20 no es nuestra respuesta entonces la cuestión es ok 5a módulo 7 no es 5 por este 4 sería 5 por 4 módulo 7 o sea al momento de modificar este residuo de aquí tenemos que colocar otra vez el módulo afuera si no lo toco no hay problema pero si lo voy a modificar tengo que agregar ese módulo 7 porque es como una medida de seguridad para decir este residuo no puede ser más grande que 7 nunca siempre va a ser va a estar entre 0 y 7 si no lo coloco pasa esto obtenemos 20 y 20 es un resultado incorrecto tengo que colocar 20 módulo 7 y hasta ya lo podemos calcular el residuo de dividir 20 entre 7 ese es cociente 2 y residuo 6 entonces esto es 6 que coincide que coincide con el mismo resultado que sacamos aquí entonces si podemos hacer esta operación este 5 solo va a multiplicar a este de aquí al 7 no y para que modifique el resultado hay que colocar el módulo 7 como medida de seguridad para estar seguro de que lo que vamos a obtener es un número entre 0 y 7 ok y esto sucede en general se lo voy a dar aquí como regla para que lo puedan utilizar este no lo vamos a demostrar pero si ustedes lo pueden utilizar en cualquier punto más adelante y es que para cualesquiera enteros voy a llamarle n a y b bueno ya dije que son enteros tales que en primer lugar n es entero positivo y se cumple que bueno de hecho me hace falta un número más aquí voy a llamarle c y a es y a módulo n es igual a c o a b entonces tenemos que n es entero positivo y a módulo n es igual a b entonces c por a módulo n es igual a b por c pero como ya estoy modificando este residuo módulo n y pues aquí ya nos va a quedar un número que podemos calcular y podemos simplemente simplificar valga la redundancia entonces esto es básicamente lo que podemos usar podemos multiplicar aquí en ambos lados pero tenemos que agregar módulo a la derecha ok ahora vamos a probar un resultado como este pero que no es de multiplicación exactamente sino que vamos a demostrar que si yo sumo dos enteros solo puede devolver un poquito la definición para tomarle una captura de pantalla por favor está bien gracias ya 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 licenciado sí ahorita estaba leyendo solo que mandaron un mensaje que cuál es la manera para calcular 20 módulo 7 ok esto de aquí lo hacemos porque 20 al dividirlo entre 7 se puede obtenemos un cociente 2 y un residuo 6 entonces por eso nos queda 6 porque es el residuo entonces eso para la pregunta que me hicieron ok ahora vamos a hacer esta demostración vamos a probar que si yo tengo enteros módulo n aquí a módulo n b módulo n si yo lo sumo siempre dentro módulo n estos módulos n de afuera son más como medida de seguridad pero entonces estos módulos n de acá son para que no se me salga o no se me pase de n entonces si yo sumo enteros módulo n esto me da exactamente lo mismo que sumar los enteros módulo n en otras palabras es como que yo pudiese sacar por decirlo así este módulo n de factor común por decirlo así es como de esa forma si yo sumo enteros módulo n entonces yo puedo sumarlos y luego sacarle el módulo n no hace falta que yo primero tome el módulo n y luego lo sume por ejemplo este para este tipo de casos si yo sumara 12 módulo 7 más bueno módulo 7 no porque ya lo usamos simplemente voy a poner aquí módulo 5 5 12 módulo 5 más 4 módulo 5 entonces como puedo hacer esta suma siempre manteniendo el módulo 5 entonces lo que lo que queremos decir con este teorema es que en realidad yo podría venir y sumarlos como tal que sería 12 más 4 y luego sacar el módulo 5 o sea que esto me daría 16 módulo 5 y esto me daría igual a 1 ¿por qué? porque 16 es igual a 3 por 5 más 1 entonces esto es básicamente lo que queremos establecer poder decir que si yo sumo enteros módulo algún número entonces yo primero puedo sumarlos y luego sacar el módulo y no sacar el módulo al principio porque aquí puedo haber sacado este módulo que me daría 2 el módulo 5 y haberlo sumado con 4 y ya después haber sacado el módulo 5 pero es demasiado trabajo es más fácil solamente sumarlos y luego obtener el módulo entonces vamos a ver ok ¿cómo vamos a demostrar esto? ok solución y aquí claramente estamos tenemos una suposición adicional que este n tiene que ser positivo entonces sean a y b números enteros cualesquiera y n entero positivo fijos pero arbitrarios ok entonces ¿qué estamos diciendo aquí? primero a módulo n no es nada más que el residuo de dividir a entre n ok entonces vamos a ver esto lo podemos escribir como n menos d por q de hecho no sería d sino sería sería aquí en realidad a menos q por n de modo que esto sea vamos a ver solo quiero ver si vale la pena hacerlo así ok si podremos hacerlo vamos a ver aquí tendríamos que decir que existe q que pertenece a los enteros tal que esto de aquí es igual a a por n menos q que al final de cuentas es el residuo es decir si hiciéramos el algoritmo de la división a lo escribiríamos como n por q más un residuo ese residuo es esta cantidad entonces ok de hecho esto lo voy a poner aquí también existe bueno de hecho voy a ponerle aquí en lugar de q lo voy a poner q1 porque voy a usar varios entonces también existe q2 entero tal que b módulo n sea igual menos n por q2 ya aquí los q son diferentes ok entonces ¿qué pasa si yo sumo estos dos? entonces a módulo n más b módulo n sería igual a a menos n por q1 más b menos n por q2 entonces entonces esto sería igual a juntando un poquito las cosas a más b menos n por q1 más bueno sacando el factor común ¿verdad? negativo n q1 más q2 entonces aquí hay un detalle aquí pareciera que esta cantidad que me quedó es a más b módulo n entonces la cuestión es ¿por qué todavía no puedo asegurarlo? porque si no sé si esto realmente es menor que n porque esto no va a ser el residuo o mejor dicho perdón mejor dicho no sé si todo esto va a ser el residuo porque no sé si esto va a ser menor que n entonces vamos a ver la cuestión está en lo siguiente que aquí no he tomado módulos en ningún momento entonces ¿qué pasa? si yo a esta cantidad que me dio esto le hago módulo n es decir ahora a módulo n más b módulo n lo voy a poner todo esto módulo n entonces esto va a ser igual por lo que tengo aquí a a más b menos n por q1 más q2 y todo esto módulo n ok ahora lo que tenemos que probar es que esto de aquí bueno básicamente que de alguna manera esto desaparece ¿por qué? porque al final lo que quiero que me quede es solamente a más b módulo n entonces para resumir y que no se pierda lo que he intentado decir en este ejercicio es que primero expresé a módulo n y b módulo n de esta forma luego hice la suma y me quedó esta cantidad a propósito estoy sacando el factor común n porque lo vamos a ocupar ahora y ahora después de haber tenido esta expresión puse módulo n en los dos lados y lo que quiero probar es que de alguna manera esto desaparece para que me quede a más b módulo n ok entonces vamos a trabajar esta es la parte del lado derecho a más b menos n por q1 más q2 módulo n ok entonces notemos que existe existe q3 le voy a llamar que pertenece a los enteros tal que todo este número de aquí a más b menos n por q1 más q2 módulo n es igual a vamos a ver sería si en este mismo esquema todo este número a más b menos n por q1 más q2 todo este número de aquí menos n por q3 entonces vean esto porque lo estamos haciendo al final esto recuerden módulo n significa que esto es igual al residuo de dividir todo este número entre n y el residuo como lo íbamos obteniendo eso lo hemos ido viendo el residuo es igual a el el dividendo menos el divisor por el cociente entonces aquí está el dividendo este es el divisor y este es el cociente que digo yo que existe que tiene que existir porque me lo garantiza el teorema entonces al final de cuentas cuando yo hago esto voy a juntar de nuevo todo esto de aquí en un solo o sea voy a sacar factor común menos n entre estos dos y este me va a quedar q1 más q2 más q3 entonces entonces ¿qué tenemos aquí? como estos tres números son enteros o sea la suma de estos tres números es un número entero entonces voy a llamarlos q a más b menos n por q1 más q2 módulo n es igual en realidad a más b menos n por q esto es exactamente lo mismo basta con que ustedes hagan la definición con decir a más b módulo n ¿por qué? porque aquí ya estamos garantizando que este número es menor que n porque es el módulo o sea esto esto es el módulo ya es menor que n así que por eso por eso puedo decirlo acá o sea la única razón por la cual no puedo decirlo aquí antes de por la única razón por la cual no puedo decir que es menor que n aquí es porque no he puesto el módulo a esta suma aquí cuando ya lo puse y lo transformé ahora sí puedo decir que es menor que n porque esto es el residuo todo esto entonces ahora sí por esto me queda de esta manera este ejercicio era un poco más complejo porque había que dominar totalmente las nociones de módulo para poder construir la demostración sin embargo había que hacerla para que pudiésemos hacer esto de que si yo tengo suma de módulos o sea tengo suma de números en módulo pueda primero sumarlos y luego sacar el módulo hasta el final y lo mismo se puede hacer con el producto la resta y con el producto si se hace la resta en lugar de una suma aquí hubiese una resta y aquí igual también se cumple si hubiese un producto una multiplicación aquí también se cumple pero esos son todavía la de resta es exactamente igual pero la de multiplicación es mucho más compleja esa no va a quedar ni de ejercicio de examen ni nada simplemente quería demostrar unas para luego decirles que el mismo el mismo ejercicio pero para resta y para multiplicación ustedes lo pueden utilizar en cualquier momento entonces aquí lo demostramos para sumas también se cumple para restas y aunque de una forma diferente la demostración pero también se cumple para multiplicaciones entonces básicamente lo que tenemos es como una especie de reglas para para el manejo de módulos que las voy a resumir aquí abajo para que les puedan sacar alguna captura o o escribirlas al final de cuentas las reglas son si ustedes tienen esto a módulo n si así un número c multiplicando a módulo n y luego a todo esto le ponen módulo n esto es igual a por c módulo n en otras palabras si ustedes van a multiplicar un número que está en un módulo entonces ustedes pueden meter el número dentro del módulo y luego sacar el módulo hasta el final esta es como una propiedad la otra es la que acabamos de demostrar que si sumamos módulos entonces si sumamos módulos entonces nosotros podríamos sumar primero y luego sacar el módulo lo mismo para restas si restamos módulos entonces esto es exactamente lo mismo que restar primero y luego sacar los módulos y por último este es más complicado de demostrar pero lo vamos a dar por supuesto que si multiplicamos módulos si multiplicamos módulos esto es igual a la multiplicación primero y luego los módulos y luego sacar módulos ahora no hay una regla para la división de hecho para la división si usted hace alguna división aquí eso lo más probable es que sea falso el de división es mucho más complejo de analizar ahí hay que ver exactamente hay que ver permítanme aquí hay que ver exactamente si no son números coprimos n y lo que van a dividir entonces ya es una teoría un poco más especializada de módulos de hecho se utiliza normalmente otra anotación y como aquí solamente estamos en una parte introductoria no nos vamos a meter en caso de la división por mucho vamos a utilizar estas cuatro reglas de aquí que las vamos a llamar reglas de módulos y vean que algo muy importante es que todos estos módulos que están aquí todos son respecto a la misma variable o sea que si ya usted viene y hace una suma de módulos con distinto módulo aquí al final con distinto divisor ya la regla no necesariamente se tiene que cumplir así que ahí sería cosa aparte no creo que lo tratemos acá en esta clase pero se los comento que todos los módulos son exactamente el mismo tienen el mismo divisor entonces aquí tenemos estas reglas si de repente queda un poco en el aire esta demostración de aquí es decir que no se comprendió del todo lo entiendo esta es una demostración que requiere dominar un poco mejor el concepto de módulo si la entendieron más que bien pero bueno no les voy a pedir en este caso en el examen hacer una réplica de una demostración como esta porque al final de cuentas solamente si no la logro entender solamente la copiaría y no es el objetivo que copie la demostración sino que la entienda entonces mantengamos ahí a mano estas reglas de módulos ¿Cuándo es el examen? el examen probablemente no recuerdo para qué fecha estaba estipulado pero lo mínimo hay que correrlo al 19 lo mínimo hay que correrlo al 19 porque la otra semana vamos a estar viendo un método de demostración un par de métodos de demostración indirecta junto con cosas de teoría de números y hasta ahí llegaría entonces todavía nos falta por lo menos la otra semana y puede bajar para poder tomarle captura a las reglas está bien en lo que le toman captura pues yo veo prudente seguir trabajando ejercicios el día de mañana puesto que todavía hay bastantes cosas interesantes ejercicios más prácticos que podemos realizar y por ejemplo si los puedo dejar ya puestos para mañana para que ustedes lo vayan pensando este de acá no creo que ya se tomó la foto este de aquí entonces mañana no hay ninguna actividad ¿verdad? no le digo que mañana no no habría examen y solamente la clase mañana haríamos ejercicios y yo les propongo que vayan pensando en este como demostrar que el producto de dos enteros consecutivos es de la forma 3K o 3K más 2 y luego vamos a expresar esto con la notación de mod que hemos estado trabajando ahorita pero sobre todo la primera parte como demostrar que el producto de dos enteros consecutivos o es de la forma 3K o es de la forma 3K más 2 para un entero y eso y hay varios ejercicios adicionales que tengo por acá como encontrar todas las soluciones enteras de esta ecuación entonces también lo pueden ir pensando si lo desean este es un poquito más práctico pero también se puede hacer entonces bueno les voy a dejar este primero por si le quieren tomar alguna captura o una foto y mañana igual lo vamos a trabajar solo es para que lo vayan ustedes de repente intentando antes de que lo resolvamos licenciado los temas que vinieron en la prueba van a venir en el examen no no la prueba ya quedó hablada en la prueba en si lo único que necesitamos de eso es todo lo que hemos estado tratando de demostrar de la forma cuantificada existencial hacer reputaciones encontrar contraejemplos no sé básicamente todo la primera parte la de la prueba eso no lo vamos a evaluar en el examen solamente las aplicaciones que son estas demostraciones aún no está la nota de la prueba verdad no esa seguramente el fin de semana la voy a tener completada entonces ya este fin de semana si va a estar completamente disponible el puntaje de la prueba y si tengo el chance de hecho lo puedo hacer antes antes del fin de semana probablemente mañana todo va a depender de cómo esté de tiempo mañana después de la clase yo tengo una consulta en cuanto a eso es que fíjense que la vez pasada yo le mencioné que le había enviado la prueba al correo por problemas en la plataforma y le escribí usted me dijo que le volviera a escribir entonces le escribí dos veces más pero no no obtuve respuesta o sea si no le cayó voy a revisar solo me da su nombre para escribir o buscarlo ahorita en el correo jose david gámez yo también hice lo mismo que el compañero ok hice el correo que nos dio ahí en el chat de zoom yo lo hice lo mandé y también no me contestó estoy buscando pero no no lo encuentro ahí voy a buscar acá vamos a ver ok vamos a ver es que si recuerdo que me caieron unos correos pero no no veo los casos suyos la otra persona que me había hablado no me fijé que el nombre quién qué nombre tiene para buscarlo acá por cierto los demás si ya no hay ninguna pregunta pues pueden ir saliendo porque si ya estamos pasados de la hora entonces todo aquel que no tenga alguna duda o pregunte en específico pues puede irse retirando sin ningún problema ok porque su nombre en el campus aparece como Leonel Alejandro Bando Reyes si y así me sale a quien se lo envié va a subir el video de la clase a la plataforma verdad si si lo voy a subir ok gracias buena tarde listo buenas tardes gracias